ante la gravedad de las afirmaciones que se están haciendo por parte de algunos representantes institucionales, yo diría los máximos representantes institucionales del Estado. Es evidente que estamos ante una crisis institucional por dos motivos. El primero porque estamos ante una escalada verbal sin precedentes y el segundo porque estamos en una concatenación de cesiones a todas luces inaceptables dentro de una democracia. Basta ya de hablar de golpes de Estado. Basta ya de hablar de intrigas contra la democracia. Basta ya de llamar fachas con toga a jueces, magistrados y tribunales. Basta ya de decir que quien no está perfectamente alineado con las tesis del señor Sánchez necesita o necesariamente es un conspirador o un fascista. Y basta ya de cuestionar los elementos, los procedimientos y los principios que hacen de nuestro país una democracia liberal a la altura de las mejores democracias del mundo. Lo segundo que quiero hacer es pedir al actual presidente del Gobierno que pare también la escalada de cesiones al independentismo. En los últimos 45 días el Gobierno ha anunciado la derogación del delito de sedición a toda prisa. Lo ha hecho en el Puente de Todos los Santos. Y lo ha votado en la madrugada de un jueves. Ha anunciado que rebajará la malversación a condenados por corrupción. Y lo ha anunciado en el Puente de la Constitución. Y ha decidido modificar el criterio de elección del Tribunal Constitucional para contentar al independentismo y incluir en él altos cargos del Partido Socialista Obrero Español. Es que ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que se refiere exclusivamente a la forma, al procedimiento que el señor Sánchez y sus socios pretendían utilizar para cambiar dos leyes que afectan al funcionamiento del Poder Judicial. Por tanto, ¿ha impedido el Tribunal Constitucional que esas dos reformas legales sean votadas en las Cortes? Rotundamente, no. ¿Ha hurtado el Tribunal Constitucional el debate parlamentario? No. Todo lo contrario. Ha venido a garantizar. La soberbia de este Gobierno nos lleva a pensar que puede hacer todo lo contrario de lo que prometió, que puede descalificar a cualquier disidente y que puede imponer cualquier cosa saltándose todos los trámites. Pues no. Esto es incompatible con una democracia. Un Tribunal Constitucional le ha dicho al Gobierno que no se puede salirse de las leyes, ni de la Constitución, ni de la democracia. Y el Gobierno cree que es mejor descalificar a los jueces, descalificar a la oposición, descalificar a algunos medios de comunicación y a cualquiera, por supuesto, que no le dé la razón.